...trabajó por la mañana... Perú ganará Islandia 3 a 0 ...el partido se jugará en el estadio Red Bull Arena Edison Flores entrenó, digamos, diferenciado del resto por sobrecarga muscular Flores tiene 9 goles ya desde que Ricardo Marek es el técnico en la selección y es el segundo anotador por detrás de Paolo Guerrero Se especula con la posibilidad de que el once de Perú tenga varios cambios con respecto al cuadro que enfrentó a la selección de Croacia se habla de la posibilidad de que tenga más minutos Cristian Benavente y también Sergio Peña en la mitad de la cancha quizás el reemplazo de Yoshimaru Tu Justamente tras la práctica tenemos declaraciones tanto de Cristian Benavente como del volante Pedro Aquil ¿Qué conclusiones se van quedando de la experiencia que ha tenido de regresar a la selección desde el año de Croacia? Bueno, estoy contento por volver después de un año y medio el grupo está muy bien, con confianza y bueno, estoy feliz de volver y con ganas de mostrar que la continuidad con la que vengo, los goles con los que vengo los puedo también traer aquí quiero rescatar de que el equipo estuvo bien concentrado nada, como el de 20, eh Técnica en la parte táctica creo que hemos trabajado muy bien en la semana para enfrentar ese partido y gracias a Dios se pudo ganar, ¿no? ¿La licencia de Yotun te da una posibilidad? ¿Se te va a ver una opción ahora ante Islandia? Sí, de hecho, de hecho sabemos la clase de jugador que es Yotun pero lamentablemente ahorita está expulsado la verdad me estoy trabajando al máximo para poder estar dentro de los 11 pero como te digo y como vengo diciendo si un caso no estoy dentro de los 11 igual a estar metido desde afuera y estar apoyando a mi compañera, ¿no? Gracias, huevón Bueno, y tanto...